Mi responsabilidad es dar los servicios a la ciudadana. Y este es un servicio, es un servicio para salvar vidas. Entregamos, reposamos cinco ambulancias que tenemos en el municipio. Que las pintamos, que las reparamos, que les pusimos llantas nuevas, para poder estar en condiciones de tener una mayor capacidad de reacción al momento que solicitan los servicios. Hace seis meses traemos un promedio entre 18 y hasta 25 minutos para que llegaran las ambulancias a donde estaba la persona que necesitaba el apoyo de un médico o de un paramedico. Hoy con las cinco ambulancias que ya están funcionando en buen estado, y con estas dos estamos llegando a siete ambulancias. Yo creo que a partir de este apoyo nos va a ayudar a salvar vidas. ¡Gracias! Gracias por ver el video